Una mujer de 37 años denuncia en Valledupar que su compañero sentimental, un sargento primero del Ejército Nacional, adscrito al batallón Rondón en La Guajira, la maltrata físicamente. Producto de esta golpiza le interrumpió su embarazo de 22 semanas de gestación. La última agresión fue el lunes, pero antes de eso, hace más de 20 días, él me golpeó, lo cual a mí se me salió, perdí mi bebé por culpa de él y todo eso, yo tengo todo, todos los papeles, todo. Y el lunes, el lunes me golpeó, que casi me mata. Me jodió las cuerdas vocales porque me estaba ahorcando, me jodió la rodilla, el brazo, la cara, la espalda, le pegó a dos personas que me estaban defendiendo y después se tiró al piso y se hizo el loco cuando se llamó a la policía. Él trabaja en el batallón de distracción, en el Rondón. Es un sargento del Ejército. Igual allá ya tienen conocimiento porque él ha hecho también muchos daños allá, que borracho y todo y hay audios donde él estaba amenazando a unas personas con revólver y todo eso y había un cabo llorando y todo eso y yo tengo todas las pruebas de eso, que igual eso ya se le envió al mayor de allá del Ejecutivo para que tomaran acciones. Igual él dice que eso no le afecta a él en el trabajo porque son problemas familiares. No, eso también debería afectarle porque una persona de esas no puede estar por la calle haciéndole daño a todo el mundo. Yo me aguanté mucho y ya no sé, ni una más. El día de mañana ya mató un hijo de él. El día de mañana me puede matar a mí como lo iba a hacer el lunes. ¿Cuánto tiempo lleva usted conviviendo con él? ¿En algún principio se mostró así en la relación con usted? Sí, en un principio cuando yo me conocí con él, sí, a él lo sacaron de una discoteca de Valledupar por agresiones. Estaba agrediendo en una discoteca de la Simón Bolívar y ahí cuando me di cuenta todo eso, igual la mamá ya me había comentado cómo era él y todo y él decía voy a cambiar, voy a entrar a tratamiento, pero nunca cambió, se volvió más agresivo. Ya se denunció a la Procuraduría, Fiscalía, porque ya se hicieron lo de la ruta para tomar eso, pero he estado recibiendo amenazas. Él me dice que no lo denuncien, que porque me manda a matar y ahí tengo mensajes amenazantes que me dijo eso y ya después me está escribiendo que vea que las cosas se pueden organizar y todo. No, o sea, ¿cómo me va a devolver a mi hijo? ¿Cómo me va? Todo lo que hizo, no. Yo tenía 22 semanas de embarazo. Mi hijo ya estaba de toda forma, ya no se podía hacer nada, ya. O sea, me dijo el médico que ya no se podía hacer nada, que lamentablemente pues tenía que saber que el bebé no iba a vivir. ¿Por qué él le pegó en ese momento y en qué partes de su cuerpo usted recibió los golpes y con qué? Yo los recibí en la barriga, con puños. Eso fue por allá, por Villa del Rosario. Y varias personas lo vieron cuando me golpeó. ¿Por qué le pegó? Porque, o sea, él cuando se pone a tomar se pone muy agresivo. Se pone muy agresivo y empieza a pegarle a todo el mundo y a hacer de todo. Y después al otro día dice que no se acuerda, que lo perdone, que esto y esto. ¿Y usted va así? ¿Lo perdonó? ¿Usted perdió a sus hijos y lo perdonó? A pesar de eso lo perdoné. Pero ya no más, o sea, y ya con lo que me hizo que ya me queriera matar a mí, en mi casa. No, ya no, no más. Ahorita ustedes se encuentran en acompañamiento por parte de las autoridades que le están haciendo vigilancia, pero aún así no ha podido salir de su casa y hacer la denuncia. Sí, yo tengo acompañamiento de la policía y todo eso y, sin embargo, no he podido salir a hacer la denuncia porque él está pendiente a mis movimientos. ¿Cómo? No sé, le estará pagando a alguien. Igual a mí me preocupa porque él tiene un arma y una escopeta. Y entonces no sé qué puede hacer con eso. ¿Cuánto tiempo ya usted vivía? Ya, o sea, sino que es que como él mantiene trabajando y a él le dan vacaciones, él viene y todo, o sea, ya más de un año largo con él. ¿Y en un año ha recibido todo ese maltrato por parte de él? Sí, de eso también allá en Santa Marta, en el Club Los Trupillos, allá también en Cámaras. Ustedes pueden averiguar y allá me maltrató que de una habitación un sargento le pegó porque me estaba maltratando en el Club Los Trupillos, que casi me mata. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo.